Oiga, ¿y en qué va el caso entre Veracruz y el Senado? ¿Qué ha pasado con el secretario técnico de la Jucopo en el Senado, José Manuel del Río, quien se encuentra preso por el asesinato del candidato de Movimiento Ciudadano al municipio de Casones, René Tobar? Bueno, pues le cuento que el senador de Morena, Ramírez Aguilar, informó que habló con el Río vía telefónica el pasado lunes, y esto fue lo que le dijo. Lo noté en su estado anímico, muy echado para adelante. Lo noté incluso con el buen sentido del humor que siempre le ha caracterizado, diciendo, me tienen secuestrado aquí en este espacio. Pero, él así llamó, me tienen secuestrado en este espacio. Gracias.